Tengo que decir lo que siento, creo que tenemos que hablar Cosas que llevo aquí adentro y que son pura verdad Nunca es bueno aguantarse lo que hay en el corazón Vale la pena decirlo, eso también es amor Tenemos que hablar y verar sentimientos, pues si te los guardas duele el corazón Tenemos que hablar y ser muy honestos, todas las palabras tienen su valor Decir lo que sientes, es muy importante que el mundo escuche todo lo que vive en tu interior Tenemos que hablar y verar sentimientos, pues si te los guardas duele el corazón Tenemos que hablar y ser muy honestos, todas las palabras tienen su valor Decir lo que sientes, es muy importante que el mundo escuche todo lo que vive en tu interior Por ti Por ti Por ti ¡Gracias!